Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 12 de Subnautica Y en el día de hoy vamos a recorrer o socorrer, vale, a ese punto de ahí, aunque no es socorrer, vale, es un punto de encuentro Donde va a haber una quedada de todos los supervivientes de... del sub... de... de la aurora, vale, del accidente este Espero que haya alguien o que haya algo guay y diréis ¿Por qué haces eso del tirón? Vale, pues todo esto lo he explicado en el siguiente episodio, vale, en el episodio número 13 Y es que el episodio número 13 en principio iba a ser el 12 pero al final he decidido echarlo hacia atrás, vale, y dejar poner este antes Así que ya he grabado el 13 y ahora estoy con el 12, he hecho algo raro, básicamente pone, quiero ir ya, vale, porque lo vuelvo a explicar, porque es parte de la historia, vale ¿Y por qué es parte de la historia? Pues porque mientras haya algo relacionado con la aurora, la radio no va a funcionar más Porque, por ejemplo, imaginaros que yo no voy a eso y la radio me sigue dando información de otras cosas, vale, que sea en relación con la historia Pues me haría todo el spoiler, así que hasta que yo no vaya ahí, vale, no puedo... no puedo seguir con la historia ¿Por qué no me gusta ir? ¿Vale? ¿Por qué me gustaría dejarlo para más tarde? Pues porque hace 3 o 4 episodios que fuimos a la otra isla Y no me gustaría hacerlo del tirón, pero bueno, voy a dejar todo esto por aquí, uy, 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 aquí tenéis un poquito de spoiler del siguiente episodio Eso no me gustaría que lo vierais, pero bueno, voy a intentar pasar de largo Y no os preocupéis, si veis algo raro, vale, eh... antes de preguntarme, vale, o si me queréis preguntar, que no me importa que me preguntéis Eh... esperaros en el siguiente vídeo, porque seguramente entendáis todo un poquito mejor y entendáis por qué está todo así Así que de verdad, disculpas, pero ya en el siguiente vídeo explico por qué... por qué está en este... está así, vale Por qué ha pasado y por qué tengo los episodios cambiados Así que, ahora nos vamos para arriba, cogemos el submarino y nos vamos corriendo a la isla Que a ver qué es lo que nos encontramos con la historia, porque la verdad que la historia me está gustando muchísimo La verdad, mi reacción cuando fui a... cuando creía que me iban a salvar o me iban a dar suministros o cualquier cosa Porque para nada me esperaba que me sacaran de la isla, eso era obvio Pues la verdad que me quedé flipando cuando salieron las pistolas esas Además que lo dije, le dije, verás tú como ahora salga de aquí un rayo láser y explote todo Pues toma rayo láser Es justo lo que pasó, no sé para qué hablo, eso creo que lo he explorado todo, eh Vendré, si me acuerdo, a echar un vistazo a ver si hay algo que aún no hayamos aprendido Pero lo más seguro es que sí Así que nos dirigimos allí y como está a 2000 metros, ahora hablamos Wow, ¿qué es esto? Bueno, pues yo estaba yendo a la isla Pero anda, mira, me acaba de sonar la radio He dicho que no me iba a sonar y me acaba de sonar pero es que también he encontrado un nuevo bioma Wow, wow, wow No tengo balizas A ver, me la prendo Está justo de mi base, está en... SO Vale, justo entre S y SO Vale, aquí hay que volver, eh Hay que explorar porque esto tiene pinta de tener muchas cosas ahí en el fondo Wow Es muy profundo Qué guay Espero que no me salga un bicho gigante, por favor Que sea un bioma sin bicho ¿Qué ha pasado? Daño al cas... ¡Qué no! ¡Ay, qué susto me he pegado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me hacen daño, dice Míralo Pues ya está Es que en el episodio anterior respondí a vuestros comentarios Qué susto me he pegado Vale, hay alienígenas Vámonos de aquí ¿Dónde estaba la llamada de socorro? En el episodio anterior, vale Brian Capu, que ya lo comenté en el siguiente episodio, vale Lo comenté en el 13 Ya ha comentado a todos vuestros comentarios, vale En el siguiente episodio Y los que dejéis en este pues no los podré ver hasta el 14 Y básicamente respondí a algo que él me dijo Los alienígenas no atacan Y a eso yo contesté Lo siento Pero no tengo ganas de ir a comprobarlo Así que, ala Comprobado Sin querer y todo Qué guay esta isla Qué susto me he pegado, tío Esta isla está flotando Qué guay Esto no sabía que existía, eh ¡Oh! Es como una jungla Y no hay bichos Eso me gusta O no hay muchos O no los veo Mientras no los vea yo estoy feliz Qué guay Me encanta La diversidad de biomas Que tiene esto Por cierto Hay que reparar el submarino Porque el El señorito ese El señor alienígena Le ha metido un cate Que me lo ha dejado listo Así que Oiga, no me quería meter Esperemos que mientras no me vaya No me venga un leviata Ni se lo coma enterito A ver Uy ¿Te reparas o qué? Ya está Vale Vamos a ver qué es lo que hay en esta isla Que tengo muchísimas ganas de ver A ver ¿Cómo subo yo ahí arriba? Tomar líquidos No te preocupes Tengo agüita aquí Vale Hay una rampita para subir Qué guay Guau Es que me encanta Es que me encanta El juego la verdad que es una pasada Lo estoy disfrutando muchísimo 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 ¿Qué es esto? Muestra de floral alienígena ¿Vamos a aprenderlo? Porque su brazo no me dijo Como en el episodio 5 Que fuera aprendiendo las cosas Y no aprendo ni una Así que es hora de empezar Ahí a hacerlo Uy Es hora de empezar Haciéndolo Madre mía Pero, pero sí Que acabo de Acabo de leer Durante 10 segundos El librito este Donde se nos apunta todo Y acabo de descubrir Que la planta esta es carnívora Que tiene Resina por aquí Que hace que los insectos Se caigan justo En esa zona Que estos árboles Protegen sus raíces ¿Vale? Con ese tronco gigante De depretadores Que las setitas que hemos cogido Son incomestibles Pero tienen Ostras Qué porrazo, tío Pero si no hay nada de altura O sí, sí que lo hay Que las setas que hemos cogido No son comestibles Se aprendió un montonazo de cosas Y yo estaba pasando olímpicamente De escanearlo todo Vale Ahí estaría la tierra firme La quedada Vale, definitivamente No hay ni Peter Ya sabía yo El episodio anterior fue Que dará algún superviviente Pero la respuesta es que no No hay nadie No quiero morir Uff Qué guay La isla tiene un huecazo Aquí en medio ¿Qué ha pasado? Aquí estaba la quedada Pero resulta que aquí ha venido Alguien y la ha palmado Entrada de voz, eh Nos han dado alguna localización O simplemente hay que escucharla Vale Pues vamos a verlo ¿Dónde está? Entrada de voz del punto de encuentro La escuchamos Tenemos que llegar a la Aurora Reparar las comunicaciones De largo alcance Contratar con los otros supervivientes Bueno, os dejo que los leáis ¿Vale? Bueno Básicamente No sé si lo habré cortado Vale, os lo paso Por si alguien se lo quiere leer La historia Pero básicamente Intentaron hacer una misión De reparación de la Aurora Y la chica murió ¿Vale? La que convició a DT Yu Murió ¿Vale? Vino un depretador Y se los zampó No sé si es esta la que La de La que acabamos de encontrar No sé cuál es Eh, vale Voy a seguir leyendo estas cositas Y ahora digo Porque no tengo ni idea Ah, vale Ellos también desaparecieron Vale Vale, vale, vale Lo ponen aquí Consideren a la DT ¿Vale? Que es esta Y a mí desaparecidos en el mar Manteneos a salvo King, queen O corto Pues nada Me han hecho venir hasta aquí para nada Bueno, hemos descubierto una isla Y supongo que habrá minerales nuevos Así que vamos a ver Que es lo que nos encontramos Voy a dar unas cuantas vueltas A ver qué recursos son las que puedo recolectar En el episodio que viene ¿Vale? El que ya he grabado Hay muchos materiales nuevos Y crafteos nuevos Que no sé cómo construir Y creo Que estas plantas nos pueden servir de algo No estoy seguro Espero que sí Mirad Mirad eso ahí Eso ahí arriba de la montaña ¿Sabéis lo que es eso? ¿Os acordáis que yo dije que quería ir a la isla? Porque sé que allí había Una base de un superviviente Pues resulta ¿Vale? Si no me equivoco Que antes solo había una isla Que sería a la que fuimos Pero Como podéis ver Ahora lo han cambiado Por eso mismo Ostras Que me mato Joder tío No puedo subir aquí Por eso mismo Cuando fuimos a la otra isla No encontramos lo que yo andaba buscando Y es que Lo han cambiado A esta isla De aquí Yo no tenía ni idea De que esto existía Ahí está la sala multiusos Que era la que yo quería aprender Por cierto El que construyó esa base Acabaría Vamos Perdería He escuchado algo Chicos estoy escuchando algo Os prometo que he escuchado algo Creo que es el aire Sí es el aire Mirad Otra base reventada Wow Y otra Puede ser que se llegaron a encontrar Unos cuantos supervivientes E intentaron Han estado sobreviviendo aquí un tiempo Bueno Esto era básicamente Lo que yo quería aprender Eso de ahí No La sala multiusos Vale Que tendrá que abrir A ver una por ahí Vale Eso es lo que yo quería aprender En la otra isla Y por eso es por lo que fui Pero como podéis ver Pues las bases están aquí Y a ver si podemos encontrar algo útil Os prometo que estoy escuchando algo Estoy escuchando como si algo se rompiera Wow Estos tenían aquí montado un invernadero Esto me gustaría hacerlo eh Algún día Mirad De verdad Estoy escuchando cosas raras Aquí ha tenido que pasar algo No se han podido morir en una isla Aquí tiene que haber un bicho o algo Y es lo que estoy escuchando Seguro Segurísimo Joder Tío Voy bajando normal y corriente Me pego cada porrazo Menos más que tengo aquí dos botiquín Tengo un botiquín Ups Oye Eh Eh Veo algo ahí Algo negro ¿Puede ser lo que estoy escuchando? Madre mía Es un pájaro Madre mía Me he dado cuenta por la formita Framento de rifle de éxtasis Ya lo tengo aprendido Mirad Estos tenían aquí sus cultivos eh Coger patata china Esto seguramente lo podamos hacer nosotros en base eh Y podamos comer Me he llevado las semillas Yo creo que con una me basta Y esto aquí Qué guay eh Huerto Y patata Escucho unas patitas Os los prometo Estoy escuchando ruidos A mí no me engañáis Yo sé que aquí hay un bicho gigante Estoy escuchando algo Y ahora otro ruido raro Estoy escuchando demasiado ruidos en esta y la extraña Puedo comerme Esto nos da Agua Qué guay Esto hay que aprender a plantarlo eh Lo cojo Me lo llevo todo Mirad Esta es la sala multiusos Que a mí me hubiera gustado Explorar Pero como podéis ver Ya la tengo explorada No puedo aprender a Hay algo ahí dentro Ah son las ratitas estas asquerosas enanas Están a buguear Puedes salir de ahí amiga Que te mate ¿Es más grande? No Ven para acá Oh Vede a Ostras Curioso descubrimiento Aquí había alguien explorando Estas tablas Así que las voy a leer Justo ahora Porque tengo mucha curiosidad Por saber que son esas tablas eh Sé ya el palo que se pueden usar Porque lo vi cuando fuimos a La nave que venía a rescatarnos Sé que poniendo una de esas tablas Pues podemos entrar en la base alienígena Pero vamos a ver Qué es lo que ha aprendido esta chica Leyendo esto Bueno Pues no he aprendido nada nuevo Vale Me la voy a llevar Pero no he aprendido nada nuevo Básicamente ha dicho que De aquí lo abandonaron Vale No han muerto Se han ido a otro sitio Apuesto que la chica esta lo abandonó No me he podido entrar de nada Nada más Solo se que abandonó esta zona Y ya está Vamos a entrar Matamos a este bicho Que me da Asquito Ven Ven aquí Pero no me pegues Decía que vinieras Para matarte yo No me digas que no puedo entrar Un parkour Me subo a la roca Y hago parkour Qué bueno soy Bueno pues resulta No sé cómo pasarlo Pero resulta que aquí había Tres personas viviendo Vale El capitán Bueno el subcapitán Su hijo Y una chica Vale Y básicamente Tuvieron que abandonar Este lugar Por la lluvia Porque decían que al final Acabarían enterrados Si enterrándose Si se quedaban aquí Así que por eso se fueron Y acabo de coger otra Y la voy a leer Y estoy aprendiendo muchísimo De la historia Bueno pues nada nuevo En este de aquí Pues ya creo que hemos explorado Toda la isla O no Igual nos haría falta Subir justo A ese de ahí Que sería el último Hemos subido Al que está justamente Ahí encima Al que está aquí en medio Y luego me falta El de arriba del todo Este de aquí Que a ver como subo Sin matarme Como me caiga Muero eh Y ya estaría Toda esta isla explorada Al menos Eso creo De verdad Cuando subes la montaña Hay un sonito Que es horrible Y súper desagradable Aún no me he hecho La linterna Episodio Número 13 12 Y aún no tengo linterna ¿Cómo os explicáis eso? Tengo que ir alumbrando Con esto Para que vosotros Podáis ver algo Llevo un ratillo Dando vueltas por ahí Pero creo que no se sube Por ahí eh ¿Por aquí? No, por aquí Es por donde yo Debería de haber venido Legalmente Vale, vale Hay un caminito Por la ladera Bien, bien, bien Perdonad si no veis nada Pero creo que ya sé Que veréis algo Porque YouTube Ya ha dejado por fin De pixelarme los vídeos Así que creo que Ahora sí que veréis bien Por cierto Si no veis que estoy hablando Todo el rato Y que hay algunos cortes Es que los episodios De exploración De cosas nuevas Suelen quedarse muy largos Y me gustaría que cogieran Un vídeo, vale No quiero separarlo En dos vídeos Y quiero que podáis ver Todo Por cierto Voy a coger esta setita Y me la llevo Así que por eso Hago tantos cortes Vale Para que coja todo el vídeo Y sea entretenido Y podamos hacer un episodio Completo Otro PDA Vale Según lo que he entendido Al hombre Al padre Le gustaba esta isla ¿Vale? Pero la chica Y el hijo Se querían ir Se querían pirar Y pues obviamente Lo que ha pasado Es que se han pirado Y la han palmado todos No tiene más misterio Por cierto Esto me lo quiero llevar Patata china Me la quiero comer Inventario lleno ¿Cuánto ocupas hijo mío? Cuatro Ah es una semilla Joder Pues nada Me lo llevo Y creo que voy a ir dejando Por aquí El episodio La verdad que creo Que entre corte y corte No habré llegado a los 20 minutos Pero no os quiero aburrir más Y es que realmente No hay nada más Aunque si me apuras Creo que antes he visto Una cueva Creo eh No sé dónde era Pero creo que podríamos ir A echarle un vistazo Para asegurarnos De que el vídeo No se me queda Muy cortito Y que no os quedáis Sin vuestro episodio Cada dos días Y que esté bien grabado ¿Vale? Así que vamos Creo que está por aquí O justamente Por esa zona de ahí Solo se cabe un árbol gigante Así que vamos a echar un vistazo A ver si hay algo más por aquí Estoy tranquilo Porque no hay depretadores ¿Vale? Lo he escuchado en un audio Dicen que esta isla Es segura Porque no hay depretadores Es muy bonito eh Por cierto Hay un caminito Que creo que es el que debería De haber seguido Desde el principio Y no lo he hecho Aunque un caminito Que no llega a nada Anda mirad Más cultivos Para comer Una pena que tenga El inventario lleno Wow wow De cultivos La que han liado aquí Esto habría que hacerlo En casa eh En algún lado Si habría alguna posibilidad De hacer estas cosas El problema es que nosotros Estamos bajo mar Y supongo que eso Necesitará sol Pero estaría guay Si pudiéramos hacer algo parecido Porque además Que nos da un montón De comida Me he comido antes uno No sé si Si estaba hablando Uh cueva Pero me han dado Un montón de comida Y agua Oh Ojo Y yo que me creía Que ya estaba Todo explorado Wow Esto yo creo Que estos No lo encontraron eh Por si no Me hubieran dejado Alguna voz O algo Algún audio De whatsapp ¿Sabéis Lo que creo Que es esto? Un teletransporte Entre islas Igual me la estoy jugando Pero pensad Mirad Seguramente Esta zona Es muy profunda ¿Vale? Seguramente Haya otra base alienígena En el fondo Porque nos hemos Nos hemos encontrado ya uno En la otra isla Hay otra base alienígena Esa ya si la sabemos Porque la hemos visto Y nos petó nuestra nave de rescate Y también Había un portal De estos Y creo Lo acabo de chivaros Creo que es Un portal Que igual nos permite Teletransportarnos Entre islas No estoy seguro ¿Eh? Pero bueno Eso Lo descubriremos En el episodio 14 Que iré a la base alienígena De la otra isla O al menos eso me gustaría hacer Porque es que no sé Cómo echar esto a andar O no sé Qué es lo que hace esto Así que bueno Ya sí que sí Con este descubrimiento De algo que no sabemos usar Por ahora Me despido Como siempre Perdonad Si no he leído los comentarios Del vídeo anterior Pido disculpas Pero sé que le habréis dado Muchísimo apoyo Así que muchísimas gracias Como siempre Más de Hoy Diré como siempre 200.000 veces Pero vale Que tenéis el juego Lo podéis comprar Abajo en la descripción Tenéis un link Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Eh Un like Y un comentario Se agradece Ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Esto es lo que estaba escuchando Las rocas estas caerse Por cierto Ahora volviendo a base Eh Recordaros Vale Que como va a pasar un tiempo Vale Hasta que yo Falta un episodio por medio Y luego Vale Ya subiré el siguiente vídeo Y para ello Ya estaré en casa Así que Os recordaros Que tendréis una encuestita aquí Con todas las cosas Que podemos hacer Vale O todas las que me haya Acordado Así que Os dejo que votéis Vale Y según El porcentaje de votación El que lo tenga más alto Seré lo que haré Antes Y lo que tenga menos votación Pues seré lo que haré Más tarde Así que Recordaroslo Y muchísimas gracias Adiós Uy Que bonito todo eh Y la nave reventada Con los Pug Buah Me encanta Molaría saltar de aquí ¿Verdad? Uf No No molaría A mí no me engañas Aquí hay un bicho gigante Huye Huye Xerox Huye ¿Verdad? ¿Verdad?